Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, 2 y 33 minutos porque les digo la hora y el día si hace falta, hoy es martes estamos a 28 de enero porque si le coincide la fecha y la hora quiero decir que estamos en directo y por tanto que ustedes pueden marcar el número de teléfono habitual para entrar en directo en esta televisión que es el 986 900 924 986 900 924 un número de teléfono que ya saben les sirve los jueves para vigo de cerca pero también los martes para hablar con la concejala o el concejal que habitualmente no os acompaña y que en esta ocasión es tan ángel rivas ángel qué tal muy buenas tardes hola muy buenas tardes una vez más aquí en este gran programa plato abierto concejal de parques y jardines de comercio de distrito y de fiestas especiales y para fiesta especial la de fitur con la promoción también de vigo y de todo lo especial que hace de esta ciudad ya un fenómeno a nivel nacional ángel pues yo creo que fitur como bien dices es el referente mundial del turismo de esa empresa que a todo el mundo le gusta no porque las empresas pues están especializadas cada una temáticamente no y la de fitur es una fiesta especial de todo el mundo todos los ciudadanos de toda la gente todas las personas porque porque todo el mundo le gusta viajar y pues no deja de ser una industria muy importante y para esa industria muy importante pues vigo pues tiene que estar ahí representado y como con lo mejor ya lo decía nuestro alcalde no cuando fue el previo a fitur y durante fitur que el alcalde pues yo creo que fue el gran reclamo en fitur y porque bueno pues una por su proyecto político como lo hace y realmente pues como lo consideran todos los ciudadanos el mejor alcalde ya no de vigo del mundo y entonces bueno pues allí hizo su presentación y presentando la ciudad y con un eslogan además muy bonito no fenómeno vigo y fenómeno vigo que no te lo cuenten vívelo y es lo que realmente todos los que pasaron por allí y estaban que hubo miles y miles de personas allí pues bueno así fue como lo entendieron el hecho está que recientemente pues acaban de elegir a vigo no como la ciudad entre las 20 primeras ciudades de europa para visitar en el año 2020 bueno pues yo creo que es un cúmulo pues de ese proyecto que el alcalde viene trasladando permanentemente ya de esa de esa nueva industria que es el turismo que nunca tuvimos tan vinculado entonces allí se presentaron pues esas esencias que nosotros tenemos más importantes de nuestra ciudad muy bien pues hablábamos pues un poco desde lo que son las propias la propia navidad no el fenómeno navideño pues que digo donde vive la navidad no esa parte que es como nos conocen ya en toda españa pues por la navidad por las luces y está ahí después hablado también del de esta parte que tenemos ya tan importante de los conciertos en castrelo y toda la presentación pues ya de alguien que va a estar aquí para esas fiestas que quedaron todos invitados al concierto de estén quedaron todos y lo explicó bien qué es lo que pasa en esta ciudad no porque el alcalde fue una de las cosas que se puso como objetivo y tener nuestras fiestas gratis y lo dejó claro que venían a vigo y que era gratis y claro cuando da el nombre de sting pues aquello pues generó un impacto importante pero habló también como no de las islas cíes en esa presentación quedó muy claro todo lo que el fenómeno que son las islas sí es natural y como no en el medio ambiente para también esta parte turística y lo que representan para vigo también hablaba de la gastronomía y yo creo que fue desgranando un poquito cada uno de los pasos importantes que cualquier ciudadano puede elegir para venir a vigo y por lo tanto estamos hablando de la desestacionalización de lo que realmente son pues como veníamos siendo hasta ahora que la gente venía en épocas muy concretas en el mes de agosto cuando se llenaba todo y a partir de ahí pues ya no funcionaba el mismo ritmo bueno pues el objetivo es que las ciudades estén preparadas para eso y la nuestra con el proyecto que hablaba el alcalde en estos 12 años que llevamos de gobierno y que viene diciendo que tenemos que estar preparados para estar en la crisis salir de la crisis y estar ahí yo creo que se ha alcanzado y entonces hoy estamos preparados para afrontar esa esa nueva empresa llamada turismo y que lo vienen demostrando el hecho está que las compañías aéreas ya vemos como en este caso recientemente estos días escuchábamos a una de ellas no el nostrum diciendo la cantidad de vuelos que va a haber ya a partir de marzo nacionales y uno internacional y todo eso se va sumando pues ya al concepto que va cogiendo la ciudad esa parte de desarrollo de proyectos y innovadora tener proyecto definido de ciudad y yo creo que eso está conseguido y lo más importante que me lo decía una persona el otro día en fitur la persona de fuera me decía habéis conseguido algo tan importante es el orgullo de vigo y se lo debáis a vuestro alcalde porque es el primero en estar orgulloso y en trasladarlo cada día y eso es importantísimo que tengáis orgullo de lo que sois donde estáis lo que hacéis lo que vivís y la verdad que lo habéis conseguido y con creces y a mí aquello la verdad es que sinceramente me emocionó y dije oye pues qué razón tiene y eso se suma que ayer cuando venía que estuve en frankfurt en la christmas world una feria especializada en temas navideños pues llegó al aeropuerto y la mayor ilusión que me llevé una satisfacción enorme pues cuando llegó al aeropuerto el aeropuerto pues no entramos por finger entramos por fuimos un autobús hasta el avión entramos allí pero a la hora de bajar el autobús veo el avión y ya me encuentro visita vigo islas cíes con sello de vigo parece que te lo funcionan a propósito porque sabemos que ese avión está volando en frankfurt la verdad es que entenderás que ese fue el orgullo que yo me acordaba de fitur y que así se lo dijeron la mayor parte de las personas que estaban en fitur sólo decían al alcalde no porque cuando el alcalde se expresa además traslada ese sentimiento de ciudad y así se lo querían hacer llegar a él y así se lo dijo mucha gente y yo recordaba que el que se dirigió a mí me lo comentó y yo pues mira el orgullo era entre otras cosas es ver esa parte de ciudad que a lo mejor otro ciudadano otra ciudad lo vería como algo normal y sin darle importancia pero para vigo para nosotros pues sí porque todo lo que hacemos aquí es con mucho esfuerzo somos una ciudad de esfuerzos no y tener esas cosas pues por el mundo adelante pues es todo un orgullo no vamos a saludar a maricarmen ángel que nos acaba bueno que nos ha llamado a ese número de teléfono de 986 900 924 maricarmen buenas tardes hola buenas tardes la escucha del concejal bueno lo primero decirle al concejal que de verdad cada año nos sorprende más en las navidades vigo está precioso cada año más no sé cómo nos sorprenderá el año que viene seguro que que algo inventará porque de verdad una maravilla darle la enhorabuena a todo el gobierno por supuesto pero a él porque es la artífice de todo esto y pues bueno como el gusto que tiene él ya de él mismo pues lo en la calle lo refleja y enhorabuena de verdad de verdad vigo precioso y bueno estuve viendo en la tele también lo de fitur el vídeo y bueno pues muy muy bonito todo que sigan así que la verdad que vivos una ciudad hermosa buenas tardes a los dos un abrazo enorme maricarmen muchas gracias maricarmen déjame un minuto ángel porque yo siempre digo al inicio del programa los martes que bueno este programa sirve sobre todo en especial hoy para que ustedes presenten sus quejas sus dudas sus sugerencias y también sobre todo cuando está ángel ribas sus felicitaciones que ha sido el caso bueno yo creo que las felicitaciones en primer lugar agradecerle a maricarmen no que nos llame nos llame pues con el cariño que nos ha llamado porque eso quiere decir que se nota que seguro que si no es una viguesa es alguien muy arraigado o es viguesa de pro no porque ahora ya da igual de dónde era sino en el momento que resides aquí te sientes vigués de toda la vida no y con un sentimiento tremendo yo es lo que percibo pues también de maricarmen y que no lo quiere hacer saber y bueno pues que duda cabe que también igual que se llama pues para una queja una sugerencia pues también se llama para una felicitación yo creo que está bien pero es lo que decía estudia la maría yo creo que hay algo importante y que es esa parte es positiva la idea de proyecto y yo creo que tenemos un alcalde que es el orgullo de todos nosotros no y cada vez que va a un medio de comunicación aquí viene con frecuencia todas las semanas eso ya es fijo a partir de ahí puede eso seguro a las 10 de la noche que le pueden ver ahí en directo no pero después multitud de veces que viene aquí algún otro programa o en las propias ruedas de prensa no así como lo como lo transmite y yo creo que pues es esa idea de tener proyecto de el marcarlo y es cierto nosotros tenemos un trabajo adicional que está ahí pero lo importante es esa coordinación ese reflejo y después ponerlo en escena que esa parte que se pone pues casi sea yo creo que el alcalde lo hace estupendamente y la verdad que nos sentimos todos muy orgullosos y sobre todo porque además nosotros somos un equipo un grupo que vamos pues es un gobierno con 20 concejales es cierto que tuvimos menos pero llevamos 12 años y estamos ahí y estamos como el primer día no con la misma ilusión con la de trabajar con una coordinación absoluta y sobre todo con una cercanía un entendimiento entre todos que yo creo que es uno de los principales orgullos una de las principales herramientas para funcionar cada día y claro pues tenemos al alcalde que él sabe trasladarlo todo y sobre todo darnos instrucciones y cómo queremos y debemos de hacer las cosas y por qué porque yo creo que él que está en todas partes hay que decir que su vida es la vida municipal no y que va recogiendo en cada uno de los lugares con cada uno de los ciudadanos de esta ciudad y de gente de fuera novedades que le trasladan sugerencias y ahora todo eso pues al final en las reuniones que todas las mañanas tenemos es lo que nos traslada de lo que realmente estamos ahí y es una forma de que un gobierno funcione no porque es un gobierno que está volcado pues al cien por cien en todas esas demandas que tenemos ahí eso sí que son los verdaderos presupuestos participativos no porque son presupuestos elaborados redactados desde las sugerencias todas y desde las demandas que se necesitan en la ciudad así tenemos también todos esos micro proyectos y los macro proyectos no que son los que la gente percibe ayer le voy a contar una historia venía y en el aeropuerto hubo un problema con el equipaje por los tiempos de transbordo y nos atiende una azafata de iberia y nos dice son ustedes del ayuntamiento sí sí somos y tal pues mire nada esto nos explica un poquito el trámite y nos dice les voy a contar el otro día se marchaba un señor ya tenía cierta edad y se marchaba para uruguay entonces yo le ayudé un poquito en la tramitación y él me dice qué ciudad más bonita tienen hace 25 años que no vengo a esta ciudad y me la encuentro cambiadísima y la azafata le pregunta bueno que vino por algún tema familiar dice que va vine por las luces de navidad a propósito y lo cuento porque es una anécdota de ayer tarde a las seis cuando me la trasladan y que vino a propósito desde uruguay pues tremendo que a que lejos llegan las luces de vigo normalmente las llamadas que recibimos este programa son de más cerca de vigo del área metropolitana vamos a ver desde donde nos llama antonio buenas tardes hola buenas tardes entiendo que desde vigo antonio si desde teis pues le escucha don cejal señor ribas mi más sincera felicitación por la labor que realizáis toda la corporación pero yo llamo porque soy vecino de aquí de la calle doctor corbal una calle recién inaugurada bueno hace un año año y algo más y eso es entonces yo lo que aprecio es que estos señores se van a pasar a no arreglarla en condiciones cuando acabe la garantía yo ya llamé al programa del señor alcalde y en realidad ahora estoy tratando de hablar con él otra vez pero me es imposible por eso yo le llamo usted para que le transmita mi opinión la calle está toda escorchada eh hubo hay baches impresionantes aquí hubo hace muy poco tiempo un bache delante de de un supermercado que está al empezar la calle ya lo arreglaron pero es que la calle sigue en las mismas condiciones tiene unas aberturas muy pequeñitas que son alargadas eso es que el firme no está en condiciones y antes de que la obra pase de la garantía yo les les diría que estuvieran encima del responsable de esto de acuerdo antonio pues recogemos la sugerencia la queja que nos traslada y así lo haré llegar no se preocupe que el alcalde será conocedor de ello y vamos a intentar solucionarlo bien es verdad que una obra cuando se hace pues tiene un tiempo de garantía y el tiempo de garantía aquí que exigimos es muy amplio porque porque entendemos que son obras importantes y por lo tanto permiten ir a plazos de de garantía amplios es cierto que seguro que el alcalde ya lo transmitió el departamento que lo lleva ya estarán en ello pues tardarán un poquito más en arreglar lo menos pero estarán en ello para que cuando acabe la garantía pues no se marchen felices y contentos que la dejen en perfectas condiciones no pero bueno yo creo que es bueno que no lo recuerde que no lo haga saber porque porque también nos ayuda también a saber la situación del expediente además de lo que pueda llevar cada uno de los departamentos y funcionarios no y yo lo trasladaré pues para que así sea y el alcalde será conocedor también de ello y el propio gobierno con el responsable que tiene el área que sería la concejalía de fomento así que antonio muchísimas gracias creo que ya no está al otro lado del teléfono saben que al contrario del programa del alcalde que dura más tiempo lo habitual aquí es que cerremos las llamadas tan pronto presentan su duda o su queja precisamente para que en esa línea de teléfono se pueda recoger otra llamada en caso de haberla y que no de constantemente comunicando que sería lo que ocurriría si nos quedamos con la llamada por lo tanto gracias antonio yo tengo una pregunta también al margen de obras de calles y de turismo bueno no al margen de turismo no del todo no te voy a pedir novedades ángel sabemos que de cara al próximo año en navidades va a haber muchas novedades porque lo anunciaba ya de hecho lo anunciaba el propio alcalde de vigo cuando clausuraba estas navidades yo lo que quiero preguntarte ya que vienes de frankfurt y se entiende que allí se presentan todas las cosas nuevas o diferentes que se están haciendo que es lo que más te ha sorprendido de lo que has visto por allá hacen algo diferente a lo nuestro bueno aquella es una feria expositiva no lo cual es una feria que recoge novedades y no novedades porque lo que puede ser una novedad para nosotros para otro a lo mejor ya no lo es bien es cierto que todos esfuerzan por llevar alguna novedad que realmente no ha estado en ninguna otra ciudad y que realmente ha sido la innovación digamos del último año entonces bueno siempre ponen algún elemento estrella y la verdad es que las navidades pues sí hay muchísimas cosas porque son muchos metros cuadrados de superficie las exposiciones para que nos hagamos una composición pues la exposición de todo esto son seis recintos feriales como el de vigo aproximadamente lo cual son días muy intensos porque empiezas de mañana y si quieres llegar a ver todo pues hay que meterle horas no es bueno pues ves muchísimas cosas pero yo creo que lo de la navidad no se puede contar no pero algo que te haya sorprendido no es una ilusión yo creo que hay alguna parte tecnológica sobre todo digital que tiene así ciertos atractivos después algún otro elemento pues grande diferente algunas cosillas así se encuentran y qué pasa pues algunas son viables pues para llevar adelante en esta ciudad y en otras pues no tan viables no porque no todas las ciudades se adecúan a todo y pues también hay una parte presupuestaria no que también es muy importante realmente la parte presupuestaria pero yo creo que la ventaja que tiene esa feria pues es hacerte la idea de todo lo que se puede hacer y después recoger porque desde una pequeñita cosa que puedes ver en una vitrina una mesa en un lugar expositivo puedes citar una idea y llevarla a la dimensión que tú quieres en cada una de las ciudades no y yo creo que eso es lo que realmente hay que ver allí que podemos adaptar a lo que nosotros queremos y por querer pues hay muchísimas y sobre todo que ves esa parte no que en principio siempre toda la gente dice y el año que viene que podrá haber pues yo creo que las navidades se componen de muchas cosas se componen desde la iluminación desde la parte de exposición como los velenes o así una parte de ornamentación que no es habitual en ninguna ciudad y nosotros ponemos unos jardincitos todos temáticos con la temática navideña y es distinto hay una parte de ocio muy importante porque lo que hay que conseguir pues es lo que pasó en esta ciudad de ver que una familia puede desplazarse aquí y puede estar varios días y tener esa parte de ir a pasear y solamente ver iluminación o decir ah pues hoy lo vamos a dedicar a ocio y nos vamos a poner una atracción y si hay que hacer dos horas de cola la hacemos o coger el autobús turístico y darte una vuelta por la ciudad y esa es la mezcla eso es lo que hay que conseguir en las navidades ¿Es la mejor feria la de Frankfurt o hay alguna que esté al nivel? No, a nivel de navideño es la de Frankfurt es la feria más importante que hay y por eso bueno pues la Christmas World Navidad en el mundo ¿no? a ser más o menos la traducción y entonces pues... Hay que plantearse hacerla en Vigo ya Bueno yo creo que... Ahora con la ampliación de Nick Feb y Ángel yo lo veo Al ritmo que vamos yo creo que cualquier día lo planteamos y decimos hay que cambiar de ciudad porque la mejor y la ciudad de la navidad está en Vigo así que hay que hacerla allí Si Barcelona pretenden hacer una seafood que mejor que en Vigo va a ser una fiesta de navidad y tan amigos con Frankfurt Y si no es tan extensiva si puede ser más especializada y a lo mejor pues conseguimos eso Tenemos llamada vamos a saludar a Carmen buenas tardes Hola buenas tardes Carmen que nos liamos al bar de la navidad y se nos olvidan las llamadas Pues si pues si seguimos con la navidad bueno da enhorabuena a toda la corporación por cómo se están haciendo pero bueno los ciudadanos seguimos pidiendo cosas Eso está bien Yo... buenos días señor Rivas Buenos días Oscar Yo ya hablé un día con Carmela y con Carmela Silva Sí Y le... hablé de este tema que le voy a hablar ahora a usted Sí Yo vivo en la zona de Castelao Entonces las paradas de Vitraza algunas tienen pantallas y otras no Sí Cosa muy necesaria Aquí por ejemplo a la altura del Colegio Salesiano y enfrente está el Maestro Acuña Hay una parada de autobús donde no hay pantalla es muy necesaria porque tiene mucho movimiento En cambio la parada siguiente saliendo a Castelao esa sí tiene pantalla y no es una parada tan usada O sea o si podían poner una en esta de aquí que es la que más público hay o cambiarla de allá para aquí Y bueno en Castelao también porque en Castelao desde el área del campo no hay otra O sea faltan bastantes pantallas los que usamos el autobús pues te guías ahora además con la aplicación que es tan buena Pues ya desde casa ves a la hora que tienes el autobús Pero claro si no tienes pantalla no puedes verlo Y era por eso bueno hay muchas cosas de las que hablar pero no lo entretengo más solamente por eso Muchísimas gracias Carmen Gracias estamos todos los martes cada día puede ir trayendo un asunto si quiere Muy bien gracias Un abrazo Gracias Carmen bueno agradecer a Carmen no sé si agradecer también a Antonio y a Mari Carmen pero se lo agradecemos nuevamente Por supuesto Y nada por llamarnos y trasladarnos estas sugerencias yo creo que aquí hay una parte importante no en esto de lo que es el transporte urbano Estos puntos de información y bueno pues yo creo que los últimos años además es un objetivo del proyecto que el alcalde Nos hemos marcado y nos hemos marcado al inicio de la legislatura no de ver cómo íbamos mejorando ese transporte urbano Y yo creo que no lo tenemos a la perfección porque la perfección nunca existirá cada vez que haya un ciudadano que tenga el autobús con unas frecuencias más distantes O porque viene más alejado siempre será un problema pero hemos cambiado y mejorado a pasos agigantados y sobre todo con situaciones que nos encontramos como el camino Por el camino como es un nuevo hospital en un lugar que antes una parte importantísima un porcentaje muy elevado de usuarios Iban caminando o llegaba muy fácilmente con transportes urbanos Hoy las distancias son distintas y a todo el mundo requiere autobús y con esa adaptación incluido pues hemos mejorado muchísimo Esto yo creo que va a haber un nuevo concurso porque hay un cambio, un vencimiento del contrato actual Y yo creo que hay contempladas muchísimas novedades en cuanto al funcionamiento del autobús Lo que aquí llamamos vitrasa, nosotros cogemos siempre el vitrasa Siempre Es igual si lo cogemos aquí o en Madrid, son vitrasas todos Y entonces bueno pues el tema de pantallas alguna que puede ser y como nos decía Carmen Y tiene toda la razón cuando dice no es que una pantalla que puedas ver las frecuencias Pues la verdad que sí te ayuda mucho porque esperar tres minutos en una parada parece que te han pasado tres horas Y bueno es verdad que te ayuda mucho a que sea más llevadero todo y sobre todo a tomar decisiones o a despreocuparte O decir ah o me da tiempo de ir a hacer un recadito y cojo el bus Y yo creo que todo eso yo creo que está contemplado pero bueno lo traslado tal cual me lo dice Carmen Seguro que Carmela pues ya se lo trasladó al responsable de esto Pero bueno en las reuniones que tenemos lo traslado y vamos a ver que solución si ya puede tener a corto plazo Señor Rivas muchísimas gracias como siempre por responder a nuestros espectadores y por acudir a la llamada de plato abierto Por cierto tú reciclas Hombre Debería ser obvia la respuesta ¿verdad? Es una de las cosas que tengo clarísimas porque además tuve el honor que el alcalde me dejó gestionar O me nombró para gestionar la concejalía durante cuatro años Y ya el sentimiento que tenía es ese y la verdad es que eso todavía me sensibilizó más para hacerlo con más ganas y con más fuerza Tú sabes que la concejalía ha ganado un contenedor Claro y yo digo y es lo que debería hacer todo el mundo porque además del reciclaje pues cuántas cosas se pueden aprovechar Y cuánto podemos mejorar el medio ambiente Y si lo hacemos todos aunque nos parezca que es un simple papel, un simple plástico Pero es uno de muchísimas personas Si todas las personas nos concienciamos en eso seguro que conseguiremos un medio ambiente el perfecto El que realmente queremos para nuestras siguientes generaciones Para nuestros hijos, para nuestros nietos ya Tú no, pero yo sí y ya tenerla ahí para que realmente... Yo espero tener nietos también Pero digo, cuando lleguen, yo ya puedo decir de ellas Llegará, llegará, cada vez queda menos Ángel, pues precisamente eso estamos haciendo en estos últimos programas Desde que la concejalía ha sumado un contenedor Desde que la ciudad de Vigo ha sumado un contenedor, el contenedor marrón Estamos repasando qué cosas y qué no debemos echar esos contenedores Y ya a lo largo de esta semana vamos a hablar también de los beneficios Nos vamos a ir nosotros, pero vamos a dejar a los espectadores precisamente Con uno más de esos reportajes para seguir aprendiendo Bueno, claro, tú sabes que es como el cole Es muy importante, yo lo primero que digo es Primero utiliza los lugares adecuados para depositar tu basura Y todo lo hacemos más fácil Entonces ese ya es el primer paso Si tienes duda, da igual, introducen uno porque eso ya lleva un proceso Lo cual ya llega a algún lugar determinado Y después que seamos capaces de saber lo que va a cada contenedor Por lo que bien es cierto lo que dices En muchas ocasiones el contenedor amarillo Pues hay gente que dice ¿Cómo voy a meter una lata con un brick o con un plástico? Le choco un poco Pues es así la mezcla Ese contenedor requiere todo eso Pues vamos a resolver dudas Porque esto es como el cole, decía yo En Televigo estamos explicando cómo se utilizan esos contenedores Y para saber si esa explicación ha llegado a la calle Hemos salido para preguntarle a la gente Si sabe exactamente qué echar en el contenedor de orgánicos El de la tapa marrón, así si te parece Nos despedimos Pero nos vamos a ver ese reportaje tú y yo juntos Muchísimas gracias Ángel Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a todos los telespectadores Por estar aquí escuchándonos Y disfrutar de estos momentos que para nosotros es súper agradable Y queremos que para ellos lo sea también Y además servicial Señores, un beso a ustedes Nos vemos mañana Pero nos quedamos con esos consejos Ese examen sobre el contenedor de tapa marrón Nos ayuda Mauro Picatorste Hola, ¿qué tal? María y amigos de Plató Abierto Vamos a seguir conociendo algo más sobre el reciclaje de residuos orgánicos Y sobre estos contenedores Los de la tapa marrón Unos nuevos contenedores que llegan a la ciudad Esta experiencia piloto que luego se extenderá Fíjese, el contenedor está ahora mismo cerrado La llave para abrirlos es la tarjeta PASFIGO Una tarjeta que no hace falta que esté cargada con dinero Simplemente con la tarjeta La acercamos a este lector Oímos un pitidito Y ya podemos abrir esta tapa marrón Echamos los residuos en las bolsas Y dejamos que se cierre lentamente la tapa Y vuelve a quedar cerrada Es un proceso muy sencillo Lo que no sabemos es si es tan sencillo saber los residuos que se tienen que tirar aquí o no Por eso vamos a preguntarle a la gente de la calle Para ir conociendo un poco más lo que sí Y lo que no se puede echar en estos contenedores de tapa marrón Primera pregunta ¿Se puede reciclar en esos, se puede tirar en esos contenedores la arena de playa? Pues igual sí, no tengo ni idea, no sé, no sé No, nunca Ni la arena de playa, ni piedras, ni arena para mascotas o tierra de jardín Tienen cabida en este contenedor Tampoco objetos de cerámica El resto de pan, cuando acaban las migas de pan que las echan a la basura ¿Se podrían echar en ese contenedor de tapa marrón residuo orgánico o no? No, yo creo que no Tampoco Los restos de pan Tampoco Sí, podemos tirar cualquier resto de pan, sea en migas o pedazos El hueso de la fruta, de un melocotón, por ejemplo Creo que sí Pues yo creo que también Correcto, los huesos de fruta sí pueden tirarse en estos nuevos contenedores Igual que las cáscaras, los frutos secos y las semillas Papel de cocina Que mejor va al azul Yo creo que se puede tirar Exacto, el papel de cocina usado y las servilletas de papel usadas Se pueden tirar al contenedor marrón Son biodegradables Las toallitas No No, yo no 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 No, nunca debemos tirar estas toallitas en el contenedor marrón Tampoco los pañales Los refrescos, el resto de la Coca-Cola de la Fanta El líquido El líquido, sí, se puede decir Sí Pero el líquido, bueno, yo no lo tiraría por ahí, no sé Jamás debemos tirar el líquido de refrescos en el contenedor de orgánicos Los tapones de las botellas No Los tapones de las botellas, que son de plástico Eso sí que se puede No Nunca debemos tirar los tapones de las botellas, ya que normalmente son de plástico Únicamente puede ir a este contenedor, el de tapa marrón, el corcho de vinos elaborado de Alcornoque El serrín, el resto de la madera, el serrín Eso sí También Sí, el serrín va al contenedor marrón El café Sí Sí También También A ver, bueno También 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 Pleno al 15 El café, por supuesto, pero recuerden, nunca las cápsulas A partir de ahora, atentos por si se cruzan por la calle con Mauro Picatoste Que como ven, pasa examen en este nuevo espacio de Contenur, EPC y el Concello de Vigo Pero seguro que después de esto, ustedes sacan buena nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!